Responsabilidad y coherencia son los dos valores del PSOE que ha querido poner en valor su secretario de organización César Luena en el Parador de Segovia, donde ha mantenido un encuentro con miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial, procuradores autonómicos, diputados provinciales y alcaldes. Luena se ha referido al momento actual que vive la política española, apenas unas horas después de que el candidato Pedro Sánchez no haya podido ser investido presidente del Gobierno por falta de apoyos. El secretario de organización ha defendido acuerdos transversales, espacios comunes de cambio y ha rechazado la política de bloques contra bloques. De nuevo, Luena ha vuelto a defender la disposición de Ciudadanos y ha vuelto a cargar contra el PP de Rajoy por un lado y el Podemos de Pablo Iglesias por otro, a quienes ha culpado del bloqueo gubernamental tras las elecciones del 20D. La coherencia es que tiene que haber en España un acuerdo de carácter transversal e incluyente, que no puede ser basado en torno a bloques. Ya no es tiempo en España, eso está superado, es una fase antigua. Bloques contra bloques, no. Tiene que ser espacios comunes de cambio. Tiene que explicarle, señor Iglesias, por qué hoy no se pone en marcha un ingreso mínimo vital para 750.000 familias en España. Porque su voto se fue con Rajoy al no. Porque algunos pueden, pero no quieren. Podemos, pero no queremos. Si Pablo Manuel Iglesias ha venido a la política española a hacerle el trabajo sucio a la derecha, vaya aparición. Estelar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!